Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Una doce minutos se preveía un curso escolar complicado, con cuarentenas, PCRs y con bajas de los padres. Pero todavía quedan muchas dudas. ¿Cuándo se pueden acoger a baja laboral los padres en las cuarentenas? ¿Si son de positivo? ¿Si son de contacto? ¿Cuáles son los derechos laborales que en ese momento entran en vigor? Bueno, vamos a intentar aclarar un poco toda esta situación, hablando con Jesús Pascual López, que es socio y director del Departamento de Derecho de Trabajo en DPG Legal. Jesús Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Encantados de echarle unos minutos. A ver si arrojamos un poquito de luz a esta situación, que seguro que muchos padres no saben muy bien a qué acogerse y no sé si podemos aclarar todas las dudas. Empecemos por algo que se han planteado muchos padres a la hora de iniciar el curso. Hay padres que directamente han decidido no llevar a sus hijos al colegio. ¿Qué consecuencias legales puede tener esa decisión? Bueno, vamos a ver, en España la educación es obligatoria a partir de los 6 años y hasta los 16. Por lo tanto, antes de los 6 años podrán optar por llevarles o no, pero a partir de los 6 años es obligatorio llevarles. De hecho, si no lo hacen, podrían tener algún incumplimiento, o se podría entender un incumplimiento de los deberes inherentes a la patria bautistad e incluso podría constituir un delito contra los derechos de la familia, como andoro de familia o similar. En otros países se habla mucho de esa educación en casa. ¿Hay marco legal en nuestro país para tomar esta alternativa? No, en España no existe. El homeschooling o la educación en casa no está arreglado y por tanto, hasta los 6 años los padres podrán hacer lo que les parezca y a partir de los 6 años es obligatorio que vayan al colegio. Van al colegio, ya han empezado las clases y ya han empezado también las clases confinadas y las cuarentenas. Hay que distinguir un poco, porque esto es un poco lioso, pero vamos a intentar ponerlo claro. Un niño puede tener que quedarse en casa, ya sea por síntomas o ya sea por haber tenido un contacto directo. En esos casos, bueno, pues hay que esperar al resultado del PCR, todas estas cosas y puede ser obligatorio que esté pasando una cuarentena. ¿Qué ocurre con los padres que tienen que dar cuidado a esos hijos que no van a clase? Vamos a ver, hay que distinguir, como bien has dicho, si ese positivo se confirma o si no se confirma el positivo. Es la clave en esas situaciones. Si se confirma el positivo, el padre se quedará en casa cuidando de su hijo el tiempo que sea necesario que establezcan los facultativos, cobrará, bueno, le darán una baja médica y cobrará la prestación por incapacidad temporal. En este caso se entenderá baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad común. Sin embargo, si el PCR no se confirma como positivo, se activaría lo que han denominado el plan Me Cuida. Ahora el gobierno ha realizado una serie de normativas y ese plan Me Cuida te permite no ir a trabajar adaptando la jornada o reduciendo la misma con reducción de salario, pero no tendrías ni prestación, no se entendería baja médica y por tanto no tendrías prestación por incapacidad temporal. En estos casos lo mejor pues es eso, adaptación. ¿Qué es la adaptación de la jornada? Pues el teletrabajo o cambiar los horarios para poder realizarlo. ¿Vale? Claro, aquí me surge una duda, Jesús, porque ¿qué pasa en el periodo hasta que se sabe el resultado del PCR? Porque en algunos lugares tardan dos, tres días, en otros sitios estamos viendo que se llega hasta diez días de espera para el resultado del PCR. ¿Y en ese limbo qué ocurre? Pues efectivamente es un limbo. Lo que pasa es que con ese plan Me Cuida, los padres tendrán la posibilidad de cuidar de los hijos y luego se estará a la espera de la confirmación del PCR o no para ver si hay prestación por incapacidad temporal. Entonces, nosotros lo que recomendamos en esos casos, dentro de las posibilidades que tenga cada sector, cada empleo, pues es que se teletrabaje ya de antemano o, bueno, que se adapte la jornada durante ese tiempo a la espera de la confirmación. ¿Qué has trabajado y luego se confirma el positivo? Bueno, pero si luego no se confirma el positivo, si no has trabajado durante esos días no te pagarán nada y no tendrás remuneración, no tendrás prestación por incapacidad temporal, salvo que la empresa pues quiera remunerarlo. Estamos hablando de unos cuantos días esperando el resultado PCR, pero es que aunque la PCR sea negativa, si ese niño ha estado en contacto con otro positivo en su clase, tiene que guardar esos 14 días. Así que, bueno, que se está variando, ¿no? 10, 14 días. Claro, es un periodo largo, ¿no? Que para las familias va a ser complicado en el caso de no poder adaptarse. Pero hay una obligación, es decir, adaptarse, tiene que adaptarse siempre y cuando sea posible. Efectivamente, lo que dices, si no hay posibilidad por parte de la empresa, bueno, pues efectivamente generará un perjuicio tanto a la familia como a la empresa que no ha podido prestar ese servicio, desde luego. Se abren muchas otras situaciones. Imaginamos que hay tantas situaciones como familias ahora mismo en nuestro país, pero bueno, vamos a intentar dar las claves de algunos casos. ¿Qué responsabilidad podrían tener los padres si han llevado enfermos al niño al colegio? Bueno, esto siempre ha existido. Ahora lo que pasa es que con el coronavirus es de más actualidad, pero esto siempre ha existido. Vamos a ver, el artículo 1902 del Código Civil nos viene a decir el que por acción u omisión cause a otro, interviniendo culpa o negligencia un daño, está obligado a repararlo. Por tanto, si al llevar un niño al colegio contagiado se causan los daños, ya sean económicos o físicos, pues se puede reclamar, por supuesto. Lo que pasa es que es cierto que esa reclamación, que es una reclamación civil de años y perjuicios, entonces será complicado acreditarlo. Tendrás que acreditar que quién te ha contagiado, que no sería nada fácil. Si esa persona lo sabía o no, entonces intervendrá la culpa o la negligencia. Si lo sabría, se podría entender que es doloso y si no lo sabía, pues entenderá que es negligente. Luego también tendrás que acreditar los daños que te van a ser importantes. Puede ser físicos, como les he hablado antes, pues que te contagies con coronavirus, incluso que fallezca a consecuencia de esto, o que simplemente reclame los daños. Pues eso, no has cobrado un dinero por haber estado en esa situación o hayas tenido que contratar a alguien para cuidar de tus hijos durante ese tiempo, por lo que sea. Bueno, pues todo eso se puede reclamar siempre y cuando lo puedas acreditar, por supuesto. Que no será fácil, insisto. No será fácil, ¿no? ¿Estáis viviendo en estos primeros momentos del curso escolar? Supongo que una aluvión de dudas y yo no sé si incluso ya casos de cualquiera de los tipos de los que hemos hablado, ya sea por esos derechos laborales durante la cuarentena, por ese plan Me Cuida, por esta ocasión de responsabilidades a padres que hayan podido llevar al centro a niños sabiendo que eran PCR positivo. ¿Estáis notándolo en este ámbito? Sí, desde luego que las consultas en este sentido se han multiplicado. Hay muchas más dudas, mucha más inseguridad jurídica por ello y también inseguridad ciudadana ante estos cambios legislativos y estas nuevas normativas que van surgiendo. Nuevas normativas que van surgiendo y seguirán surgiendo según su opinión, porque nos está comentando también Daniel Almagro ahora mismo en la conexión en directo en Facebook Live dice, han confinado a mi hijo, no es positivo, pero no tengo prestación, ni puedo teletrabajar, ni puedo cambiar de horario, esto es una locura. En ese ámbito que yo creo que son los que se quedan más descubiertos, en el que no se recibirían ningún tipo de ingresos, ¿se podría hacer alguna normativa nueva en los próximos tiempos? Hombre, es complicado porque entender que todo confinamiento, todo aislamiento preventivo conlleva una prestación también sería ruinoso para el Estado y yo creo que a día de hoy está soportando más de lo que debería. Ahora bien, trasladar esta responsabilidad también a familias o a empresas, pues es complicado. Pues Jesús Pascual López, socio director del Departamento de Derecho de Trabajo en DPG legal. Muchísimas gracias por habernos ayudado un poco a arrojar luz sobre toda esta situación que entiendo que le lleguen muchas dudas y muchas preguntas de clientes y de ciudadanos porque es un poco lío todo, así que le agradecemos muchísimo habernos ayudado a entender un poco más a qué nos podemos acoger en cada una de esas situaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, nada, un placer. Un saludo y hasta pronto. Venga, a otro lado. Adiós, adiós. Mervautos Mervautos Tu concesionario oficial en Rivas y Colmenar Viejo